Dicen que lo único que hace falta en un país para que se produzca un golpe de estado es que tenga una embajada de Estados Unidos en funcionamiento. Antes se creía que solo Washington estaba a salvo de este tipo de conspiraciones, pero la realidad nuevamente supera la ficción. En las propias entrañas del imperio estadounidense, el Pentágono descubrió una conspiración en marcha de un grupo de oficiales que, al parecer, tenían la idea de derrocar al gobierno de Joe Biden. El insólito movimiento dejó perplejos a propios y extraños. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Estados Unidos se ha cansado de promover golpes de estado en diferentes partes del mundo. Aunque su objetivo predirecto ha sido América Latina, otras regiones del planeta no se han salvado de las imposiciones de gobiernos auspiciados por Washington para obtener los favores de estos países. Lo que tal vez pocos imaginaban era que dentro de los mismos Estados Unidos se estuvieran moviendo los hilos de una conspiración que estaría planificando un golpe militar que tenía la misión de derrocar al gobierno de Joe Biden. Según un informe anual publicado por el Departamento de Defensa del país norteamericano, unos 78 militares de las Fuerzas Armadas son sospechosos de estar a favor del derrocamiento del gobierno estadounidense. El informe agrega que adicionalmente unos 44 militares estadounidenses están presuntamente implicados de participar en actividades que alteran la paz nacional o son responsables de apoyarlas. El número de estos efectivos podría aumentar según continúe la investigación. El informe fue publicado por el inspector general del Departamento de Defensa de Estados Unidos en los últimos días del mes de noviembre de 2023. En sus líneas se recoge que fueron reportadas 183 denuncias de extremismo en todas las ramas militares estadounidenses. En detalle, la publicación señala que, del total de denuncias, 130 de ellas se registraron en el Ejército, 29 en la Fuerza Aérea, 10 en la Infantería de Marina y otras 10 en la Armada. Las fuerzas especiales registraron cuatro de estos casos calificados como posible rebelión. La investigación también revela un aumento importante en las acciones de indisciplina dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Se han descubierto 58 denuncias de actividades pandilleras en todas las ramas. En la publicación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, se intenta minimizar el incremento de este tipo de actividades que ponen en riesgo la unidad del mayor ejército del mundo. Alegan que al menos 68 de estos casos han sido resueltos. El Pentágono calificó el extremismo violento por motivos raciales y étnicos como la amenaza más letal para Estados Unidos en su evaluación anual de amenazas. Para su preocupación, esta tendencia también se ha registrado dentro de las Fuerzas Armadas. El exintegrante de la Guardia Nacional, Brandon Russell, fundó un grupo racista radical llamado Atomwaffen. Fue detenido por conspirar presuntamente para explotar la red eléctrica de Baltimore tras haber cumplido cinco años de condena por posesión de explosivos. Durante la toma del Capitolio en enero de 2021, en reclamo por la victoria electoral de Joe Biden, participaron algunos militares activos y retirados por lo que se instruyó a las Fuerzas Armadas que recibieran formación sobre los distintos tipos de extremismo. Sin embargo, cuando se realizaron los cursos de formación, la clase más repetida fue convertir al movimiento Black Lives Matter en un movimiento extremista que debe ser combatido por lo que el racismo podría estar institucionalizándose dentro de las Fuerzas Armadas. Luego de estudios minuciosos dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses han descubierto que los grupos de extrema derecha y de supremacía blanca son una amenaza mayor y atraen a más de sus miembros a formar parte del ejército. Al parecer este es un error que se comete desde el proceso de ingreso a la institución, ya que existen informes de que los reclutadores han estado ignorando algunos pasos de selección para filtrar a aquellos que son asociaciones extremistas o de pandillas. Todo lo anterior ha provocado que comiencen a tomarse medidas urgentes para frenar este tipo de actividades dentro de las instituciones militares. Informes de seguridad sostienen que 135 denuncias fueron remitidas a tribunales militares o civiles y otras 109 se enviaron al Departamento de Defensa estadounidense. Todavía no está claro si el crecimiento de este tipo de conductas dentro de las fuerzas armadas estadounidenses conduzca algo más de lo visto hasta ahora, pero desde las altas esferas del poder están dispuestas a apagar cualquier fuego que prenda la llama tan temida por Washington. Queda claro que hablar de unos cientos de casos de indisciplina o relaciones con grupos extremistas por parte de militares estadounidenses es algo muy distinto a hablar que se está cocinando un golpe de estado en la nación norteamericana, pero el Pentágono no está para averiguarlo en el futuro. Cada uno de los casos que se han detectado sobre posibles conspiraciones en el seno de la fuerza armada ha sido atajado a tiempo y sus intentos de expansión han sido cortados desde la raíz para que las ideas más revoltosas sean sofocadas antes de que despierten simpatías. Después de que Donald Trump encabezó el más notable intento de golpe de estado en la era moderna de Estados Unidos, se detectó que un buen número de oficiales y soldados de las fuerzas armadas estuvo metido hasta el tuétano en estas acciones. Los problemas de disciplina no son una novedad entre los militares estadounidenses, pero desde que se produjo el intento de golpe de estado contra las instituciones de ese país en enero de 2021 han sido mucho más visibles las costuras de esta institución. Para algunos especialistas, la dotación de armas a Ucrania, la vergüenza de la derrota de ese país alimentado con misiles estadounidenses y los entrenamientos fallidos de esas tropas vencidas por los rusos podría estar despertando un fuerte malestar a lo interno del ejército del país norteamericano. El Pentágono ha decidido tomar el toro por los cuernos y cortar de raíz con cualquier síntoma de descontento en el seno de la fuerza armada estadounidense, por lo que los interrogatorios y los procedimientos de búsqueda se han intensificado. Estados Unidos ha convertido en un símbolo de su política internacional el meterse en los asuntos de otros países, propiciar y financiar golpes de estado e imponer dictaduras favorables a sus políticas. Ahora que tiene el enemigo en sus arañas, está por verse cómo actúan contra una rebelión interna. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Vada, 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 Vada